¡Suscríbete! El día 8 de enero Mercedes está de fiesta Que entusiasmo se manifiesta con estos preparativos De peatones a colectivos forma la gran caravana Que desde horas muy tempranas parten de la ciudad Los jinetes van luciendo sus originales atuendos Y con los mejores montados con plata y tientos trenzados También van para el santuario gente de todo el país Agradecer milagros al payurero Antonio Gil ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!